Este es mi damor y gaita que se llama Eres mi razón de 1986 Eres mi razón, ya sentí que me enamoro, canto en mi cuatro sonoros Mujer de mi inspiración, que buena razón El haberte complacido y el haberte conocido Mujer de mi corazón, mi suerte ha sido tener La gracia de conocerte, de besarte, de tenerte y de poderte retener Mi suerte ha sido tener La gracia de conocerte, de besarte, de tenerte y de poderte retener Eres mi razón, ya sentí que me enamoro, canto en mi cuatro sonoros Mujer de mi inspiración, que buena razón El haberte complacido y el haberte conocido Mujer de mi corazón, eres mi razón Ya sentí que me enamoro, canto en mi cuatro sonoros Mujer de mi inspiración, que buena razón El haberte complacido y el haberte conocido Mujer de mi corazón Mujer de mi corazón Mujer de cara bonita, de sonrisa seductora Si tú quieres ser, mi señora ven y me lo dice Y se ahorita, mujer de cara bonita, de sonrisa seductora Si tú quieres ser, mi señora ven y me lo dice Y se ahorita Eres mi razón, ya sentí que me enamoro, canto en mi cuatro sonoros Mujer de mi inspiración, que buena razón El haberte complacido y el haberte conocido Mujer de mi corazón Eres mi razón, ya sentí que me enamoro, canto en mi cuatro sonoros Mujer de mi inspiración, que buena razón El haberte complacido El haberte conocido Mujer de mi corazón Gracias